...hay que poner en valor a las buenas familias empresarias... ...y la sociedad tiene que conocer la cantidad de empresarios buenos... ...que hay en la sociedad, que tienen un buen comportamiento... ...que hacen que sus empresas se desarrollen y crezcan... ...y que están invirtiendo y generando empleo". Son palabras del presidente de la Asociación para el Desarrollo... ...de la Empresa Familiar de Madrid, Alberto Zoilo Álvarez... ...durante la entrega del Premio Familia Empresaria del Año... ...un galardón instituido por ADEFAM por primera vez... ...y que ha reconocido la labor de la familia González Armero... ...propietaria del Grupo Alibérico. Clemente González Soler es su presidente. Es un reconocimiento, un reconocimiento a un proyecto de familia... ...y de empresa, basado en los valores tradicionales... ...del esfuerzo, del trabajo y el compromiso... ...y algo que nos llena de ilusión, tanto a mi mujer como a mis hijas y a mí. La presentación de la familia González Armero... ...con momentos especialmente emotivos de su trayectoria... ...fue obra del periodista Fernando Ónega. Alibérico es una singular historia de éxito labrada en tan solo 20 años... ...y convertida hoy en una referencia mundial dentro del sector del aluminio. Dos han sido los factores principales para haber alcanzado esta posición. Uno, las personas, y lo más importante, nuestro mayor activo son las personas... ...y otro, la tecnología, personas alineadas en objetivos y en valores... ...y si además tienes una tecnología que te permite innovar y diferenciarte de los demás... ...pues mayor garantía del éxito. Junto al Premio Familia Empresaria del Año, han sido otorgadas dos menciones especiales. Una a Carto, la empresa madrileña que ha alcanzado dimensión global... ...en el campo del análisis y la visualización de datos geolocalizados. Y la otra, a Google Campus Madrid, un espacio de co-working gratuito... ...para promover la innovación y el emprendimiento. Para Carto es un honor muy grande tener un reconocimiento de una institución... ...que vela unas empresas que son tan importantes para el desarrollo de la economía. Sobre todo también para el desarrollo de los valores de emprendimiento... ...normalmente siempre empiezan desde la parte de la familia, del soporte de la familia, nuestros amigos. Es un auténtico honor recibir un premio como este para Campus Madrid por la labor. Llevamos dos años y medio trabajando por el apoyo a los emprendedores... ...y recibir una distinción como esta por parte de los empresarios de España... ...la gente que yo creo que ha levantado este país, el motor de la economía... ...porque nosotros al final y al cabo estamos trabajando por el futuro de la empresa en España. El acto de entrega del Premio Familia Empresaria concitó en Casa América... ...y numerosas personalidades del mundo empresarial, político e institucional. Entre los asistentes se encontraban el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera... ...la consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid en Gracia Hidalgo... ...o el coordinador general de la Alcaldía de Madrid, Luis Cueto. Asimismo asistieron dirigentes empresariales como el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid... ...Juan López Belmonte, el presidente de FEIM, Juan Pablo Lázaro... ...o el presidente del Instituto de la Empresa Familiar Ignacio Osborne... ...junto a empresarios de la talla de Juan Manuel González Serna, presidente del Grupo Siro... ...o de Inés Justé, presidenta del Grupo Justo. Una vez finalizada la gala y cumplido el sueño de celebrarla por primera vez... ...el presidente de ADEFAM se marcó nuevas metas de cara a la celebración de los premios el próximo año. Que haya personas que se influyan, que se dejen influir por el conocimiento de la vida de esta gente... ...y que decidan montar nuevas empresas o empresarios familiares que se animen... ...y que crezcan, que inviertan y en última instancia que sigan aportando a la economía... ...como está aportando a la empresa familiar. ¡Suscríbete al canal!